Comenzando el día con Dios, comenzando el día con Dios, iniciamos Dios le revela el Génesis a Moisés sin él haber estado ahí Gracias por su entusiasmo, Dios le revela el principio de toda la creación Sin él haber estado ahí, Moisés vio el querubín que guardaba el Edén Moisés vio a Adán, vio a Eva, vio la serpiente, vio todo Dios lo trasciende y lo lleva al pasado y le muestra el principio de todas las cosas ¿Alguien puede alabar a Dios? Ese es Yahweh, ese es Jehová, es el que revela, es el que se relaciona Es el que explica, es el que hace milagros, es el que abre el mar rojo, Yahweh Y yo creo que ese Jehová, ese Dios de Moisés es tu Dios también Es el que abrirá camino delante de ti Alguien tiene que alabar a Dios que vive y reina para siempre Dile a alguien, Yahweh está conmigo, díselo Salúdalo de lejos y dile Jehová, dile Jehová está conmigo Por eso Deuteronomio 31.8 dice Y Jehová va delante de ti, ¿Quién? Jehová no Elohim Como Elohim el casi no aparece, como Yahweh sí Elohim no es el que guía, Jehová es el que guía Jehová dice Jehová va delante de ti, Él estará contigo Y no te dejará ni te va a desamparar, no temas ni te intimides Esa es la promesa que traigo de Dios para algunos de los que vinieron cansados Astiados de perder, aquellos que vinieron frustrados Aquellos que están llenos de miedo, de pánico y de temor A las deudas, al coronavirus, a una crisis mundial Jehová te dice yo voy delante de ti Hay alguien que cree eso, cuando Dios va delante de ti Todo lo que venga contra ti tendrá que pasar primero por delante de Jehová Y Él es un muro impenetrable Dice que Él es muro de fuego alrededor de aquellos que le temen Hay alguien que alaba a Dios, si Jehová va delante de mí No hay brujo que detenga el propósito de Dios en mí Si Jehová va delante de mí, no hay diablo Que lo pueda detener Y miren lo que dice yo voy delante Es ese nombre Jehová es el Dios que se relaciona El Dios que está interesado en hablar conmigo Es el Dios que le dice a Moisés escribe Yo hablo y tú escribe Te voy a editar lo que tú vas a hacer Es el Dios que tiene la paciencia de detenerse 40 días a hablar contigo Elohim cuando se manifestó como Elohim en 6 días hizo todo Sin embargo duró más días con Moisés que lo que duró creando los cielos y la tierra Porque es el Dios que se mete en el tiempo para hablar la gente sujeto a tiempo Y le explica y le enseña y tú rompe las tablas y Él vuelve con paciencia y te dice Al, ese es el Dios que se relaciona Jehová, Jehová, alguien diga aleluya Y yo creo que todos fuimos llamados para tener ese encuentro con Jehová Jehová, el Dios eterno, el eterno, el eterno presente El que siempre ha sido ¿Alguien dice amén? Entonces dice yo iré delante de ti Yo estaré contigo No te dejará No te dejaré Que tremendo Escuchar una promesa de un hombre Que te diga no te dejaré Es interesante Pero no podemos olvidarnos de que sin que siendo un hombre Que está sujeto a espacio, tiempo, materia Que está sujeto a cansancio Que tiene recursos limitados Que puede estar contigo hoy y mañana puede decidir no estar contigo Porque el hombre variante El hombre promete pero muchas veces no la cumple Este es el Dios que respetó su palabra Que lo que dijo cumplió Lo que mandó existió Y que el diga yo estaré contigo Ah, alguien tiene que alabar a Dios Es una promesa que le hace temblar los pies a Satanás Porque cuando Dios dice yo estaré contigo Está hablando la misma boca que dijo Hágase los cielos y la tierra Y todo existió No podemos tener una gota de duda De que Él estará Y está con nosotros A pesar que lo que estemos viviendo Diga todo lo contrario No nos movemos por lo que vemos Ni por lo que sentimos Nos movemos por lo que creemos En la palabra de Dios Y tal vez tú vienes aquí En pedazos Tal vez tú vienes frustrada Al mirar que en tu casa las cosas no funcionan Y está diciendo ¿Qué va a pasar conmigo? Y ahora te encuentras frente a frente Con una palabra que te dice Yo estaré contigo Aún en medio de tu frustración Y te ayudaré Alguien diga aleluya Y dice no te desampararé Y oye la última promesa Y no te intimides Dile a alguien no te intimides No te intimides frente a los desafíos Que vas a tener que enfrentar No te intimides frente a la guerra espiritual Que vas a tener que pelear Porque por un camino vendrán tus enemigos Pero por siete huirán de ti El Dios que es experto en batalla El que nunca perdió una batalla Te dice tú no le tengas miedo a ellos Que ellos te tengan miedo a ti Por causa de mí Por causa de mi nombre No te intimides frente a ninguna circunstancia Porque el Señor dice Yo estaré contigo Hay desafíos espirituales Financieros Y a veces uno Enfrenta situaciones Donde lo primero que uno se siente es intimidado Uno se siente intimidado por la finanza Por el desafío Por el que dirán Porque resulta que nadie tiene la gracia de crecer Y no ser perseguido Jamás en la historia de la Biblia Y fuera de la Biblia Y en el ser humano Ha habido alguien que ha prosperado Que no ha sido criticado No hay forma Es parte del crecimiento Y a veces el hombre y la mujer Se quiere dejar intimidar Por la boca de los demás Fue lo que hizo Ese gigante Llamado Goliat Fue con su boca Que le intimidó a Saúl Un varón guerrero Y a todos los varones de guerra Que eran expertos en batalla Por cuarenta días Lo intimidó Hablando palabras Era un paladín Alguien que le encantaba hablar Y hablaba Intimidaba Todo un ejército Porque si todo le cae encima Lo matan Pero tú sabes lo que tenés Diez mil soldados intimidados Por la boca de un hombre Dios dice No te dejes intimidar Aunque se levante Nabucodonosor O se levante Quien se levante O se levante el gigante No te dejes intimidar Porque yo soy tu fuente Yo soy tu fuerza Yo soy tu sostén Yo soy el que te lleva En las salas del viento ¿Cuánto me dicen a Dios? Y a veces Uno Presenta situaciones O vive Donde uno se siente intimidado Por lo que está experimentando Uno se intimida Porque la situación Es más grande que uno El desafío Es más grande Que tu bolsillo Y lo que tú tienes que invertir Ni siquiera lo ha visto en sueños Y tú dices Pero como voy a construir Lo que nunca he recibido De donde sacaré el dinero Como haré ese proyecto Y uno se intimide Y dice No Posiblemente esta visión No es de Dios Porque uno comienza A evaluarse A ver si uno tiene Los recursos El potencial Y uno comienza a decir No pero como lo haré Si yo no tengo esto Resulta que cuando Dios Te llamó a hacer algo Nunca pensó En tu recurso Siempre pensó En lo de Él Resulta que Él nunca ha pensado Ni ha dependido Ni está esperando En tu fuerza Eres tú que depende Y espera en la fuerza de Dios Él no está esperando En los recursos tuyos Eres tú que espera En los recursos de Dios Acamasaya Él es el Dios Que sana cáncer Sin ni siquiera Haga mano un hombre Mano de hombre Él es el Dios Que opera tumores Hernias Sin ni siquiera Usar veturín Y usar cuchillo Él es el Dios Que dijo Hágase Y se hizo Y yo estoy frente A ese Dios En esta hora Y hablando delante De ese Dios En esta hora Y hablando en el nombre De ese Dios En esta hora Y yo estoy tan seguro Hermano Pero tan seguro Que el Dios A quien yo hablo Del Dios A quien yo le predico Está sentado En el trono Y está oyendo Mis palabras Y está viendo Y está viendo mis acciones Y estoy seguro Que está listo A enviar el poder Necesario Para que se respalde Esta palabra Y para que se cumpla Lo que Él Quiere Que se cumpla Agradecemos a Dios Agradecemos a Dios Por esta palabra Y a ti Por escucharla Acompáñanos mañana Porque comenzando El día con Dios Es lo mejor Comenzando el día Con Dios Comenzando el día Con Dios Ayúdanos dando like Y compartiendo Además invitamos A dejar tu comentario O petición de oración